Ha nacido un revolucionario sucesor de los McLaren F1 y P1 que abre un nuevo capítulo en el famoso linaje de coches 1 de la marca oriunda de Woking, Inglaterra. Rindiendo a su vez homenaje a la obtención del primer campeonato mundial de pilotos y de constructores de McLaren en la Fórmula 1, ganado hace 50 años de la mano del legendario Emerson Fittipaldi. El McLaren W1 fusiona tecnología de Fórmula 1 con un enfoque obsesivo en rendimiento y eficiencia para dominar tanto la pista como la carretera. El corazón del McLaren W1 es un innovador sistema híbrido de alto rendimiento que combina el potente motor V8 Twin Turbo MHP8 de 4 litros con un módulo eléctrico avanzado y una batería de 1,38 kW, permitiendo una autonomía eléctrica de hasta 2 kilómetros. Con esta configuración, el nuevo McLaren W1 acelera de 0 a 100 km por hora en 2,7 segundos, de 0 a 200 km por hora en 5,8 segundos y de 0 a 300 km por hora en 12,7 segundos, mientras que su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 350 km por hora. Cifras que lo convierten en el McLaren de calle de mejor aceleración y el más rápido en circuito. El W1 cuenta con un revolucionario efecto suelo inspirado en la aerodinámica de la Fórmula 1, que garantiza una adherencia excepcional al asfalto. Su avanzado sistema de difusores y alerones activos proporciona estabilidad y control sin precedentes, ofreciendo una experiencia de conducción precisa, emocionante y segura a altas velocidades. Como exclusividad de este modelo, solamente se fabricarán 399 unidades y serán destinadas a clientes ya asignados.